¿No te gusta hacer largas filas en el almacén para pagar un producto? Ahora con Chope puedes hacer tus compras de forma virtual, sin filas y lo mejor de todo, con envío gratis. Chope es una de las plataformas móviles de comercio electrónico. Esta aplicación está disponible en más de 7 países, siendo Colombia uno de ellos. Esta es una de las aplicaciones de compras más grandes del sudeste asiático. Su sede principal es en Singapur. Sin embargo, Chope se expande rápidamente en Latinoamérica. Chope ofrece todo tipo de productos en sus categorías, joyería, accesorios para vehículos, juguetería, belleza, celulares, hogar, deportes, moda, papelería, entre otros. Con Chope puedes disfrutar de envíos gratis, esto con el fin de que los clientes al momento de realizar la compra puedan disfrutar de precios bajos y de envíos a cero costo. Para obtener una cuenta de Chope lo que necesitas es descarga Chope App por medio del Play Store. Cuando estés en la aplicación, dale clic en Yo y luego en Registrarse. Allí introducirás el número de contacto y seguirás con el registro. También podrás registrarte con tu cuenta de Facebook o Gmail. Hay que tener en cuenta que el nombre del usuario solo debe contener letras en minúsculas y símbolos. Al momento de crear la contraseña hay que tener en cuenta que debe tener de 8 a 16 caracteres, una letra mayúscula y una minúscula. Si llegas a tener alguna duda o pregunta lo que puedes hacer es comunicarte con el servicio al cliente de Chope por medio de un correo electrónico o en la opción de chatear ahora. Y los asesores de esta aplicación responderán todas las dudas que tengas acerca de la compra o venta de los productos. ¡Suscríbete al canal!